Se cumple punto por punto el fraude electoral en Venezuela, que Foro Madrid predijo en un comunicado. Foro Madrid, la Alianza de Defensa de la Libertad y de la Democracia en la Iberosfera, previo mediante un comunicado el pasado lunes 22 de julio que el dictador venezolano Nicolás Maduro pretendía proclamarse ganador de los cuestionados comicios presidenciales celebrados este 28 de julio como finalmente ha ocurrido. Los comicios no son libres, transparentes ni equilibrados. El régimen narco comunista ha cometido todo tipo de atropellos y de irregularidades. Ha impuesto un sistema de votación amañado. Ir habilitando candidatos, encarcelando opositores, persiguiendo las disidencias, amenazando con un baño de sangre y hasta con una guerra civil, si Maduro no triunfa, señaló entonces Foro Madrid. La Alianza también aseguró que el CNE proclamaría a Maduro como ganador, como también ha ocurrido, y destacó que una movilización sin precedentes podía conducir a escenarios que hace unos meses parecían imposibles. Como también ha sucedido con el éxito cosechado por la opositora María Corina Machado y Edmundo González. Foro Madrid apuntó en ese comunicado a Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua, así como a los organismos como el Foro de Sao Pablo y el Grupo de Puebla, como entes destinados a legitimar la narrativa chavista en el plano internacional. Estos países y la mayoría de integrantes de esas aviaciones de izquierda han visitado a Maul por su victoria.